Si tú no has visto en Sevilla una buena levantada tú no sabes de Sevilla de la misa a la mitad Si tú no has visto a la giralda cuando se pone a llorar las lágrimas de San Pedro sus campanas repicar tú no sabes de Sevilla de la misa a la mitad vivo en Sevilla si no me muero porque Sevilla es lo que más quiero vivo en Sevilla si no me muero porque Sevilla y es lo que más quiero si tú no has visto a Triana a pretujarse en pureza la mañana que regresa a su barrio a descansar tú no sabes de Sevilla de la misa a la mitad si tú no has visto a Pirato avisa a los costaleros en la cuesta de Rosario y en un cambio de costero como llega hasta la arfarfa presentándoselo al pueblo pero que vas a ver si siempre estás en el puerto con una copa con una copa en la mano mientras él reza en el puerto en la plaza de los carros vivo en Sevilla si no me muero porque Sevilla es lo que más quiero vivo en Sevilla si no me muero si no me muero porque Sevilla y es lo que más quiero si no ha visto a la señora como sube Placentine y baja por Chapinero como llega a El Salvador por Árbares Quintero y a la luna como baja desde el cielo buscando un barcón en cuna para ver a los costaleros me celan por Campanillero y hasta que llega la luz y le cantan en sonrera a las hermanas de la acro tú no sabes de Sevilla por mucho que digas vivo en Sevilla si no me muero porque Sevilla es lo que más quiero yo vivo en Sevilla si no me muero porque Sevilla es lo que más quiero yo vivo en Sevilla ¡Moriax! 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 Gracias.